Lulitos, en el vídeo de hoy Y nadie debe levantarse de su sitio O automáticamente descalificado Así que vamos a ver si podemos hacerle algún toque más canelita para que se entienda Gisela, que crack Como osas, como osas decir que me he disfrazado mal cuando te he llevado dos mascotas Como puede ser Hola chicos Cuba, yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo super interesante Porque vamos a jugar una batalla de disfraces Pero no va a ser la típica batalla en la que la gente se disfraza Y yo tengo que puntuar el outfit Sino que voy a ser yo la que se disfrace de una mascota Y aquí habrán un montón de lulitos Decidiendo cuál creen que es la mascota de la que me he disfrazado La primera persona, Dios mío, no os hablar hoy La primera persona en adivinarlo Era la personita que se lleve esa mascota No sé muy bien ni de qué me voy a disfrazar Porque no tengo nada preparado Así que simplemente vendré mirando el inventario Elegiré algo al azar Y nada, así que os digo rápidamente Como no, que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo, por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Que podéis seguir usando el Starcode De su talulín, vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Dejar muchísimos likes en este vídeo Que también os agradece muchísimo Para que yo siga haciendo Batallas de disfraces de este estilo De hecho esto voy a elegir A muchísimas personas En el día de hoy Today Vamos a ver a quién tenemos por aquí Madre mía, por favor Nunca participe en estos juegos Vamos a ver quién más tenemos por aquí Yo ya salí Pero si falta gente Yo Yo porfa, si no te respeto Pero please Tengo buenos pets Porfa, si no te respeto Parecido raro el mensaje Y no lo he entendido Así que Así que mejor que no Vale, voy a inventar Mira, super fan de Luli Esta persona Para adentro ¿Quién más tenemos por aquí? Eli No sé si es Ok, yo tengo aquí A mi pedazo de equipo Os explico Me voy a disfrazar De una mascota Y saldré La primera persona En adivinar La mascota es Se llevará La propia mascota Que no soy yo Sino la mascota ¿Todo claro? ¿Todo claro? Todo claro Todo claro Todo claro Todo claro Todo claro Ahora mientras Podéis hablar De vuestras cosas Pero con respeto Y nadie debe Levantarse De su sitio O automáticamente Descalificado Iker Te encargo Que revises Que nadie se levante ¿Ok? Iker es alguien de confianza Sé que lo va a revisar Me ayudó a pasarme doors Así que confío Vale Y vamos a entrar aquí Y vamos a ver Que mascota nos hacemos Porque yo sinceramente Tengo un poquito de drama No tengo nada pensado No sé que quiero dar Vale Vamos a hacer He pensado Sería super divertido Disfrazarnos Creo que es demasiado obvio Que nos podríamos disfrazar De las mascotas Que dieron Hace poco Creo que la galleta Blanca de mar Podría ser Muy gracioso Porque a lo mejor La gente No entiende De que me estoy disfrazando ¿Vale? Así que vamos a dejar Este como primera opción Y vamos a empezar Porque así hago Como muchas rondas ¿Vale? Vamos a ver Que pelos blancos tenemos Vamos a ponernos Este Ahí está Me gusta lo que ven mis ojos Tiene que ser un pelo redondito Obviamente Porque la galleta de mar Pues es redondita Vamos a ver si podemos darle Algún toque especial Pero creo que va a ser Un poco difícil Tenemos alguna cara Que tenga así como cara Sonrojadita Esta es como muy mona Y es muy la galleta de mar Blanca ¿Vale? Vamos a ver Con que digan galleta de mar Esto es importante Con que digan galleta de mar La voy a dar por válida ¿Vale? No hace falta que digan Galleta de mar Blanca ¿Vale? Yo creo que se da por hecho Pero bueno Vamos a ponernos igualmente Un traje De color Blanco Aunque no es blanca Blanca Ha de decir Que tiene como un toque Así un poco raro ¿Vale? Parece que vayan bolinguis yo Vamos a ver Galleta blanca de mar Es como más canelita Así que vamos a ver Si podemos hacerle algún toque Más canelita Para que se entienda Pues que es la galleta de mar Blanca ¿Vale? Vamos a hacernos esto Vamos a hacerle un toquecito Un toquecito De nada Una cosica de nada ¿Vale? Vamos a ponernos A ver A ver A ver ¿Qué más podemos ponernos? Nos podemos poner Un trajecito A ver si tenemos algún trajecito Así color canela Que no hay Así que creo que vamos a ir Un poco así Sinceramente A lo mejor unos pantalones Para darle un poquito De interés Al outfit ¿Vale? Creo que esto está bastante bien No sé si podríamos Ponernos en la espalda Como Una especie de Aspersor O algo random Que se entienda Que es la galleta Es que claro Si nos ponemos esto No se entiende mucho A lo mejor si encontramos Alguna cosa redonda Bueno Esto se podría entender Se podría entender Es difícil el traje Que he elegido La verdad O sea Yo he querido venirme arriba Haciéndome un traje Súper chulo Pero sinceramente Creo que es bastante difícil Esta señal Obviamente No Vale Vamos a ponernos esto Nos vamos a poner Todo más redondito Todo tiene que ser Más redondito Que se entienda Redondito Lindo Redondito Achuchable ¿Vale? Ahí está Y vamos a darles una pista A la gente Poniéndonos Una galleta cookie En la boca ¿Vale? Yo creo que si nos ponemos Una cookie No hay galletas Así que creo Que nos tendremos Que conformar con estos Le podemos poner esto Pero no se entendería mucho Así que Esto Esto Es que se queda Como la boca para abajo Bueno Creo que se entiende Igualmente Que es una galleta de mar Porque además Damos la pista Chicos Chicos ¿Estáis Preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Chan, chan Repito El primero En acertar Se la lleva ¿Ok? Creo que Más o menos Está entendible Pero está confuso Que además Lo que quiero Es que sea confuso Vamos a salir Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Cabra Galleta de mar blanca No puede ser No puede ser Que crack Que crack Que crack No te puedo creer Gisela Que crack He dado He dado una pista En mi outfit En mi outfit Me puse Me puse Una galleta En la boca Por favor O sea Me puse una galleta En la boca ¿Cómo no la habéis podido ver? Llevo una galleta Tío De verdad Siguiente ronda Chicos Mucha suerte ¿Vale? Vamos a ir a la siguiente ronda He estado difícil Pero Ha estado divertido Creo que lo que se esperan Chicos Es que yo ahora me ponga Un outfit de pez O de la galleta roja Pero no va a ser el caso Porque así Yo soy muy estratégica Así que vamos a hacernos Un outfit De Chouchou negro Creo que podría ser divertido Creo que podría ser divertido Vamos a ver Que tenemos De caras Tenemos alguna cara de perro Alguna cara de perro Hay fijo 100% Vale ¿Qué tenemos? A ver Alguna que tenga bigotitos Seguro Seguro Tengo que investigar Vamos a ponernos esta Ahí está Me gusta lo que ven mis ojos Cara redondita Ahí está Pelito Pelito negro Pelito negro Que horror Que horror Que horror Que horror La verdad es que Está complicado Vale Está complicada La cosa Oh no 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 Está difícil Pero no imposible En esta vida En esta vida No hay nada imposible Estoy mezclando pelos A ver si consigo alguno Como este Por ejemplo Que no se vea tan feo Vale Vamos a ponerle ahora Un traje De color negro O de color Que se entienda Que es un perro Aunque es difícil Porque creo que trajes de perro Como tal Solamente tenemos Los marrones básicos Creo I think Y efectivamente creo bien Porque no hay ningún traje Así que yo vea de perro Por lo menos Mis ojos no le dan Así que vamos a ponernos Esto de aquí Y nos vamos a poner Unos pantalones Negros Estos me valen Pero si son más negros Como estos Incluso mejor Vale Vamos a ponerle una colita Que sinceramente El chouchou negro Yo no se como tiene la cola Negra supongo Así que vamos a ponerle esta Vamos a ponerle Un movimiento De Teníamos uno De hombre lobo Así Así me gusta Me gusta Me gusta pero no Ahí está Perfecto Vale Vamos a ponerle A ver Es que la gente va a decir lobo Yo creo eh Yo creo que Va a ser aquí una liada Vamos a ponernos esto Porque queda muy molón Vamos a ponerle ¿Tenemos alguna cosa más De perrito? No Esto no queda bien Vale Creo que este va a ser El outfit definitivo Vale Así que Vamos a salir así ¿Estáis listos? Para la siguiente ronda Creo que va a ser Más difícil que la No Creo que la primera Ha sido la más difícil Vale Esta quería que fuese Una ronda rápida Así que vamos a ver Si la gente lo adivina ¡Chan! ¡Chan! ¡Sí! Yo veo Aunque digo tortuga No es porque no es verde Cuervo ¿No? ¡Chan! Cerbero tampoco Cerbero, cuervo ¿Qué? Pantera negra No, 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 no Vais mal Vais mal Pantera negra Cuervo, dragón Cerbero con V Estamos mal eh Tigre negro No, no No, no Pensad, pensad O sea es que Vamos a ver si tengo una cara Tengo cara No sé de que tengo cara Tengo cara de perro ¿No? No sé No sé Pantera, cerbero Dragón maligno ¿Qué está diciendo? Dragón de la sombra Ya te gustaría a ti que te regalase eso eh Dragón shadow Dicen por aquí Lobo de lava Tan mal lo he hecho Voy a llorar Macaco Macaco Vale La palabra de la mascota Empieza Por CH Por favor Es que esta pista tío Es que está masticado Ya solo falta que lo ocupa ¿Sabes? O sea de verdad Vamos a ver Chao 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 No Tenéis que escribirlo Primera nombre Chao chao Bien Lo había escrito más gente Pero Yes 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 Gisela Eres una crack Gisela Gisela Eres la mejor Escuchadme que no Eso no es un chao chao ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero? Igualita Igualita ¿Cómo que no? O sea vamos a ver ¿Me vas a decir que no se parece? O sea, ¿me vas a decir que no se parece? Lo he hecho súper bien, chicos De verdad, es que sois malos, ¿eh? Vale, última ronda ¡Suerte! ¡Uy, qué la pasa, Gisela! Se ha caído de susto Te falta la lengua Pero a la lengua, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa la lengua? A nadie A nadie Vale, vamos a hacernos el último traje, chicos Estamos aquí preparados Y yo, eh... Quiero dar alguna mascota chula Sinceramente Entonces, vamos a pensar Ese me disfrazo De huevo del sudeste asiático Que la gente va a decir todo el rato ¡Pavo real! ¡Pavo real! Vale, creo que esta es la mejor opción Que tengo en la vida Vale, vamos a ponerle Base verde Base verde Esta base Vale, vamos a ponerle muchos colores Muchos colores Colores amarillos Eh... Colores de todos los colores Vamos a ponerle este color Este está bien Este está bien Por el suelo le ponemos Más amarillo Sería amarillo o azul O algo del rollo Este Este que es verde Vale, perfecto Vamos a ponernos Espera, me voy a alejar un poquito De la zona de la puerta Que no quiero que me pillen Vamos a ponernos Voy a poner Real A ver si sale algo de De pavo real ¿Cómo se llama pavo real? Pavo real Vale, vamos a ver si encontramos Algo de esto A ver, chicos No encontramos nada Va a ser difícil Pero se va a conseguir Vale, vamos a ponernos Mmm... Estas alas Vale, así mezcladas Y las vamos a mezclar Con otras Con otras alas azules Que a la vez Van a estar mezcladas Vale, con otras alas amarillas Si es que encontramos Que no sé si va a ser el caso Pero bueno Vale, vamos a poner esto Como idea de que es un huevo Creo que se entiende Creo que se... Claro, es que yo el concepto lo entiendo Pero no sé si es que lo entiendo Porque lo estoy haciendo yo Que cabe la posibilidad también Esto de aquí Vale, creo que vamos a quitar Estas azules Creo, creo, creo Creo que está quedando Vale Vamos a quitarnos la cabeza Que sabéis que os podéis quitar la cabeza Así Perfecto Vamos a ponernos Levitando Podemos ponernos levitando ¿Dónde está el de levitar? Levitar, levitar Vale Y nos vamos a poner un cuerpo Más grandote, creo Más grandote Más así Y creo Creo que dentro de lo que cabe Chicos Creo que está bastante aceptado Aunque la cabeza tiene como algo Vamos a ponerle dragón Tenemos algo de dragón Creo que si ponemos esto Creo que se puede entender Creo que se puede entender Que es el huevo Pero no lo sé Vale A ver si hay alguien Que le dé un poquito A la cabeza Vale Vamos a poner este dragón Porque arriba se ve como algo Y creo que se puede entender Vale Creo que se puede entender Así que Chicos ¿Estáis preparados? Cada vez es más difícil Cada vez es más difícil Y yo De verdad Yo no sé si van a adivinar esto Porque le he tenido que dar a la cabeza Le he tenido que dar a la cabeza Así que vamos a ver Si la gente adivina De que voy disfrazada Chan chan Dragon naga No 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 Tenéis Que darle Más al coco Puede ser Que no sea Una mascota como tal Puede ser que no sea Una mascota como tal ¿Vale? Piensen Denle al coco Denle al coco Pájaro del amazonas Pista Loro amazonas Serpiente Uy 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 Periquito Puede ser que no sea una mascota como tal La gente Periquito También La pista es que También Se vale Vestirse De Huevos Vale lo van a adivinar instantáneo Chan 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 Camaleón ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta persona? Huevo de asia Bueno a ver Huevo del sudeste Escribirlo Bien El primero En escribirlo bien Se lo lleva Huevo de asia ¿No? Huevo del sudeste asiático Vamos vamos Bien escrito Bien escrito Se llama de asia Espérate que a lo mejor se llama Huevo del sudeste de asia Vamos a decir este Huevo del sudeste asiático Se la doy por buena A Chan chan A esta persona que quiere así Snow ¿Vale? Porque Huevo de asia Se quedaba Muy facilongo Vamos a decir Muy facilongo Vamos a decir que no estaba No estaba No estaba ¿Vale? Eso no es un huevo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Osas Decirme Que me he disfrazado mal Cuando tu Te llevaste Dos mascotas ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? ¿Cómo osas decir Que me he disfrazado mal Cuando te he llevado Dos mascotas? ¿Cómo puede ser? ¿En serio? ¿En serio me dices que no? Mira la cabeza del huevo Mira la cabeza Mira la cabeza Mira, mira Mira la cabeza Mira la cabeza del huevo Me vas a decir Hombre Es que lo he intentado Vale a huevo de asia Es que es del Sudeste ¿Sabes? Seeker No de allí como tal Es del sudeste Entonces Estamos ya un poquito Moviéndonos de lugar Yo creo que sudeste Era una palabra importante Ahí Lo siento Y el huevito Se lo lleva Snoop Que lo ha dicho Muy bien Te quedo muy bien Muchas gracias Muchas gracias Te quedo lindo Gracias por hacerme la pelota Sé que me ha quedado fatal Pero no pasa nada Así que nada chicos Despedimos por aquí Acercaos 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 Que llevo yo 20 minutos de vídeo Con el desastre Vamos aquí Una foto Claro que sí Claro que sí Guapi En fin Lulitos Que dejo el vídeo por aquí Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Mua